¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Cuidado! 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 ¡Alejandra, ¿qué está pasando? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, Alejandra! ¿Por qué permites esa actitud? ¡Alejandra! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy mal, Alejandra! ¿Por qué tratas así a la prensa? ¿Qué está pasando? Tú me tocás, si te desmando, no me puedes tocar. ¿Qué está pasando? ¡Alejandra! ¿Por qué nos estás tratando en esta forma? ¡Ale! ¡Alejandra! 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 ¡Alejandra!